La monja corría desesperadamente por la orilla del mar, con el bebé en brazos, cuyos llantos desgarradores competían con el estruendo de las olas rompiendo contra las rocas. Sus hábitos ondeaban detrás de ella, como si fueran una bandera de urgencia ondeando en medio de la brisa salada. El sol apenas comenzaba a asomar sobre el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, pero para la monja, ese amanecer estaba lejos de ser una visión celestial. Tranquilo, pequeño, tranquilo, susurraba la monja con voz temblorosa mientras corría. Todo estará bien, todo estará bien. La monja divisó una embarcación solitaria a lo lejos, meciéndose suavemente en las suaves olas. Con una sensación de urgencia creciente, se apresuró hacia ella. Sus pies descalzos hundiéndose en la arena húmeda. Al acercarse, vio un pequeño compartimiento en el bote, lo suficientemente grande como para ocultar al bebé y mantenerlo seguro. Sin pensarlo dos veces, la monja depositó con cuidado al bebé en su interior, envolviéndolo en las mantas para protegerlo del frío de la mañana. «Que Dios te proteja, pequeño», murmuró la monja. Trazando una cruz sobre la frente del bebé antes de cerrar suavemente el compartimiento. Con un último vistazo lleno de angustia, se alejó del bote, sabiendo que era lo mejor para el bebé, aunque su corazón se desgarrara por dejarlo solo. Era vísperas de Semana Santa, una época de renovación y reflexión para los fieles. Esa mañana, el obispo de la iglesia y los fieles se acercarían a las embarcaciones para bendecir el mar con abundancia de peces, una tradición que se repetía año tras año en el pueblo costero. La monja se detuvo por un momento en la orilla, observando cómo el sol se elevaba lentamente en el cielo, iluminando el mar con tonos dorados. Una sensación de calma y esperanza se apoderó de ella, sabiendo que, aunque su camino fuera difícil, había hecho lo correcto al dejar al bebé en ese lugar seguro. Los fieles se aproximaban al muelle en silencio, entonando un himno sagrado que resonaba en la brisa matutina. Las palabras del cántico religioso llenaban el aire con una melodía de devoción y esperanza. El padre Manuel, vestido con sus ropas sacerdotales, se acercó al borde del muelle, donde los fieles se habían congregado. Ansiosos por participar en la bendición del mar que tradicionalmente marcaba el inicio de la Semana Santa en su comunidad, queridos hermanos y hermanas, comenzó el padre Manuel con voz solemne, dirigiéndose a la multitud reunida frente a él. En este día sagrado, nos reunimos para bendecir las aguas que han sido generosas con nosotros a lo largo de los años. Que esta bendición traiga abundancia de peces y seguridad para nuestros pescadores mientras embarcan en sus labores diarias. Los fieles escuchaban con reverencia las palabras del padre Manuel, esperando con ansias el momento en que el agua sería santificada y el mar les brindaría sus frutos una vez más. Pero mientras el padre Manuel continuaba con su discurso, algunos miembros de la congregación notaron un sonido inusual que rompía la serenidad del momento. Un llanto de bebé, débil pero perceptible, flotaba desde una de las embarcaciones que se mecían suavemente en el muelle. Que es ese sonido, murmuraron algunos, intercambiando miradas de confusión y preocupación. Otros se acercaron más, intentando discernir de dónde provenía el llanto. El padre Manuel frunció el ceño, desconcertado por el repentino disturbio en su ceremonia. Se volvió hacia el grupo, sus ojos buscando respuestas entre los rostros preocupados de los fieles. Hermanos y hermanas, declaró con solemnidad, parece que hoy enfrentamos un desafío inesperado. Pero confiemos en que Dios nos guiará y nos dará la fortaleza para superar cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino. La conmoción se extendió entre la multitud, con murmullos y susurros llenando el aire mientras intentaban comprender la situación. Algunos se acercaron aún más a las embarcaciones, tratando de identificar la fuente del llanto y ofreciendo palabras de consuelo en medio del desconcierto. Pero mientras la incertidumbre crecía, nadie se atrevía a abordar el bote y enfrentar el misterio que se escondía en su interior. La presencia del bebé desconocido era un enigma que dejaba a todos sin palabras, esperando respuestas que aún no habían llegado. Y así, en medio de la conmoción y la confusión, la bendición del mar se pospuso temporalmente, mientras la comunidad se enfrentaba a un dilema moral que desafiaba sus creencias y ponía a prueba su febajo. La mirada atenta del padre Manuel. Padre Manuel, mire, exclamó la reverenda Margarita, la encargada del convento Dios es amor, mientras sostenía al bebé entre sus brazos. Es un bebé, y está temblando. El padre Manuel se acercó rápidamente, observando al bebé con preocupación. ¿Cuánto tiempo pudo estar este bebé aquí?, se preguntó en voz alta, su semblante reflejando una mezcla de angustia y compasión. Las otras monjas se acercaron en silencio, observando al bebé con gestos de asombro y preocupación. La reverenda Margarita acunó al bebé con ternura, tratando de calmar su llanto mientras lo examinaba en busca de signos de malestar o lesiones. En este mundo existen muchas personas inescrupulosas, comentó el padre Manuel con pesar. Su mirada fija en el pequeño ser indefenso en brazos de la reverenda Margarita. Debemos tomar medidas para garantizar su seguridad y bienestar. La reverenda Margarita asintió con solemnidad. ¿Qué haremos?, preguntó, mirando al padre Manuel en busca de orientación. El padre Manuel reflexionó por un momento antes de responder. Debemos dar aviso a las autoridades para saber el paradero de la madre del bebé, declaró con determinación. Mientras tanto, nosotros nos encargaremos de cuidarlo y protegerlo. Así, mientras la ceremonia en el mar continuaba, la reverenda Margarita y las otras monjas se hicieron cargo del bebé, asegurándose de que estuviera cómodo y seguro en el convento Dios es amor. Con cada una de ellas comprometidas a velar por el bienestar del pequeño, juntas enfrentarían los desafíos que el destino les deparara. Con la esperanza de que la luz del amor divino guiara sus pasos en esta nueva jornada llena de incertidumbre y compasión. Pasaron días desde que las monjas se hicieron cargo del bebé, a quien decidieron llamar Moisés, en honor al personaje bíblico que también fue encontrado en un río en una canasta. Durante ese tiempo, todas las monjas del convento Dios es amor cuidaron con esmero a Moisés, brindándole amor, protección y cuidados como si fuera parte de su propia familia. Sin embargo, un día, las autoridades del bienestar familiar llegaron al convento para brindar información sobre las investigaciones en curso. La reverenda Margarita recibió a la encargada del bienestar familiar con cortesía y atención, escuchando atentamente lo que tenía que decir. Mucho gusto, reverenda Margarita, comenzó la encargada del bienestar familiar. Actualmente, estamos enfrentando graves problemas económicos en nuestra institución y hay una gran cantidad de niños, abandonados que necesitan cuidado y protección. Por esta razón, no podríamos recibir al bebé en nuestra institución en este momento. La reverenda Margarita asintió con comprensión, sintiendo el peso de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. Miró a las otras monjas que estaban con Moisés a cargo, y en ese momento, un sentimiento de determinación y solidaridad llenó el aire. Creemos que ustedes, en el convento Dios es amor, son un ejemplo de valores y compasión, continuó la encargada del bienestar familiar. Creemos que pueden ser un apoyo invaluable en la lucha por brindar cuidado y amor a los desamparados. Por lo tanto, queremos proponerles que adopten oficialmente a Moisés mientras todo se soluciona. La reverenda Margarita reflexionó por un momento, sopesando la responsabilidad que implicaba esa decisión. Pero al mirar a las otras monjas y ver la determinación en sus ojos, supo que estaban dispuestas a asumir ese compromiso. Después de un breve intercambio de miradas entre las monjas, todas asintieron en unión, aceptando la propuesta de acoger a Moisés como parte de la familia del convento Dios es amor. Las autoridades informaron que, hasta ese momento, no habían dado con el paradero de la madre del bebé, lo que fortaleció la decisión de mantener a Moisés bajo su cuidado amoroso. Y así, Moisés se convirtió oficialmente en parte del convento Dios es amor, recibiendo el amor y la protección de las monjas que lo habían acogido con los brazos abiertos. En ese lugar de fe y compasión, Moisés encontró un hogar donde crecer rodeado de amor y valores, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y renovación para todos los que lo rodeaban. El sol brillaba con una calidez acogedora sobre el convento Dios es amor cuando Sofía, una monja de aspecto tranquilo pero con una mirada inquieta, tocó la puerta. La reverenda Margarita la recibió con una sonrisa cálida, pero en su interior, una sensación de intriga se despertó al ver a Sofía, cuyos ojos reflejaban un misterio apenas contenido. Hola, hermana Sofía, saludó la reverenda Margarita, notando la leve tensión en los hombros de la otra monja. ¿Cómo has estado? ¿Y tu madre? Sofía bajó la cabeza, sus labios formando una fina línea. Mi madre, a partido, respondió con una voz que apenas pudo ocultar la tristeza fingida. La reverenda Margarita asintió con compasión. Lo lamento mucho, querida hermana, dijo sinceramente. Bienvenida de nuevo a tu hogar. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? Sofía agradeció con un ligero movimiento de cabeza y comenzó a cargar sus maletas hacia su habitación. Mientras ascendía por las escaleras, su mente bullía con pensamientos inquietantes. Había pedido permiso para cuidar de su madre enferma como una simple excusa. En realidad, no tenía madre. Su partida era sólo una fachada para cubrir sus verdaderas intenciones, preocupaciones que hasta ese momento nadie conocía. Al llegar al pasillo, un suave murmullo de voces llamó su atención. Se detuvo, observando a un grupo de hermanas que cuidaban de un bebé con amoroso esmero. Sofía se quedó allí, en la penumbra del pasillo, observando en silencio. Mire, hermana Sofía, dijo una de las monjas, dirigiéndose a ella con una sonrisa. A partir de ahora, vivirá con nosotros. Sofía tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. Reconoció al bebé al instante, pero mantuvo su rostro impasible. Oh, vaya, respondió, esforzándose por ocultar su perturbación. ¡Qué sorpresa! Con un suspiro interior, Sofía continuó su camino hacia su habitación, pero el encuentro en el pasillo resonaba en su mente. Sabía que guardaría ese secreto por el bien del bebé y de las hermanas que lo cuidaban con tanto amor, aunque el recuerdo de su encuentro en la orilla del mar la persiguiera en sus pensamientos. Mientras tanto, en la sala común del convento, las monjas continuaban atendiendo al bebé con cariño y dedicación, sin sospechar que la llegada de Sofía traería consigo una sombra de misterio que pronto se desvelaría. El destino de aquel pequeño sería moldeado por el amor y la compasión de las hermanas del convento. Guiado por la mano invisible del destino y la fuerza de los lazos familiares que trascienden el tiempo y el espacio, en el tranquilo ambiente del convento, cada día traía consigo una nueva rotación de monjas encargadas de cuidar a Moisés. La responsabilidad pasaba de una hermana a otra en una cadena de amor y dedicación, donde cada una ponía su mejor esfuerzo para velar por el bienestar del pequeño. Un día soleado, la reverenda Margarita llamó a Sofía a su despacho. Al entrar, Sofía pudo percibir la seriedad en la mirada de la reverenda, y su corazón latió con un ligero nerviosismo. Hola, hermana Sofía, comenzó la reverenda con calidez, pero su tono era firme. Entiendo que estés de luto por lo de tu mamá, pero aquí en el convento la vida sigue y todas las hermanas están poniendo de su empeño para cuidar de Moisés. Sin embargo, me informan las hermanas que tú intentas evadir esa responsabilidad. Sofía bajó la cabeza, sintiendo un peso en su corazón. Lo siento mucho, reverenda, murmuró con sinceridad. Pero no puedo hacerme cargo de un bebé si tengo tristeza en mi corazón. Los bebés perciben las tristezas y preocupaciones. La reverenda asintió con comprensión, pero no renunció a su intento de apoyar a Sofía. Hermana Sofía, por favor, inténtalo. Las hermanas necesitan de tu ayuda también, le dijo con suavidad. Quizás, acercarte a Moisés te ayude a sanar tu corazón. Está bien, reverenda, respondió Sofía con una leve sonrisa forzada. Gracias por tu comprensión. Tras salir del despacho de la reverenda, Sofía reflexionó sobre sus palabras. Había cambiado mucho desde su regreso al convento. Antes, era una mujer ejemplar, llena de energía y dedicación. Era la que proponía ideas y todas la consideraban una líder natural. Pero desde su regreso, su luz parecía haberse apagado. Ya no participaba activamente en las actividades del convento y pasaba la mayor parte del tiempo en soledad, observando desde lejos cómo las otras hermanas cuidaban de Moisés. Moisés, qué lindo nombre tiene, murmuró para sí misma Sofía, sintiendo un destello de ternura en su corazón al recordar al pequeño. Decidió que intentaría seguir el consejo de la reverenda Margarita y daría un paso hacia adelante para involucrarse más en el cuidado de Moisés, con la esperanza de que, al hacerlo, también pudiera encontrar consuelo y sanación para su propio dolor. El convento respiraba calma mientras las hermanas se esforzaban por hacer caminar a Moisés. Hola, Moisés, murmuró la hermana Sofía con voz suave, mientras intentaba atraer la atención del pequeño hacia ella. Sus palabras estaban cargadas de emoción contenida, y unas lágrimas se deslizaron por sus mejillas cuando Moisés finalmente dio unos pasos vacilantes hacia ella. Las demás hermanas notaron el cambio en Sofía. Sabían que supuestamente estaba de luto por la muerte de su madre, y comprendían que su dolor podía estar causándole un sufrimiento interno. Con delicadeza, las monjas dejaron que Sofía abrazara a Moisés, sintiendo que su amor por el bebé era un bálsamo para su alma atribulada. En ese momento, el padre Manuel entró en la sala. Las monjas se pusieron de pie en señal de respeto y lo saludaron con deferencia. Sofía, absorta en su abrazo con Moisés, no se había percatado de su presencia hasta que escuchó su voz. Hermana Sofía, pronunció el padre Manuel con tono serio. Sofía sintió un repentino nerviosismo que la invadió, y su corazón comenzó a latir con fuerza. Solía sentirse a gusto en la presencia del padre, pero en ese momento, algo en su interior se estremeció. Padre, respondió Sofía con voz apenas audible, soltando a Moisés y bajando la cabeza. Incapaz de sostener la mirada del sacerdote. Pensé que estabas de vacaciones, continuó el padre Manuel, observando a Sofía con atención. Me informó eso la reverenda. Sofía tragó saliva, sintiéndose atrapada en una telaraña de nerviosismo. Sí, estuve de vacaciones, pero ya vine, respondió con evasión, intentando mantener la compostura. El padre Manuel pareció notar la incomodidad de Sofía. Solo venía a saludar al bebé y ver cómo estaba, añadió ella, aferrándose al bebé como si fuera su única tabla de salvación ante la presencia del sacerdote. El sacerdote la miró fijamente. ¿Será que puedo hablar con usted, hermana Sofía?, preguntó con seriedad. Sofía sintió un escalofrío recorriendo su espalda. No creo que sea necesario, padre. Muchas gracias, respondió rápidamente, deseando alejarse de la situación lo antes posible. El padre Manuel asintió, pero su expresión denotaba preocupación. Antes de irse del convento, se acercó a la reverenda Margarita. Hermana Margarita, estoy un poco preocupado, confesó en voz baja. Veo un espíritu negativo en el corazón de la hermana Sofía. ¿Ha compartido algo con usted? La reverenda Margarita frunció el ceño, sorprendida por las palabras del padre. Debo entenderla, padre, respondió con cautela. Su madre murió hace poco y está de luto. El padre Manuel parecía perplejo. ¿Su madre? Qué extraño, murmuró para sí mismo. No sabía que la hermana Sofía tenía madre. Bueno, nos vemos. Vendré más seguido, dijo antes de despedirse y marcharse del convento, dejando a la reverenda Margarita sumida en sus pensamientos. Mientras tanto, Sofía se sentía atrapada en un torbellino de emociones contradictorias. La preocupación del padre Manuel la había sacudido, y el peso de sus propios secretos la abrumaba. Con Moisés en sus brazos, se preguntaba cómo podría superar el dolor que la consumía y qué revelaciones traería el futuro. Los días en el convento transcurrían con una calma aparente, pero detrás de las paredes del recinto, se ocultaban misterios y emociones que flotaban en el aire como una densa niebla. Las monjas notaban el cambio en el comportamiento de Sofía, una presencia tranquila y serena que ahora parecía envuelta en un halo de angustia y secretos. Después de aquel evento en el que Sofía mostró un inesperado despliegue de emociones frente al sacerdote Manuel, las hermanas observaron un acercamiento más notable de Sofía hacia Moisés. La monja, aunque aún reservada, parecía encontrar consuelo en el cuidado del pequeño, y las otras hermanas, esperanzadas, pensaban que este podría ser el inicio de la sanación para Sofía. Sin embargo, junto con este acercamiento, las hermanas también notaron comportamientos extraños por parte de Sofía. Lloraba con frecuencia, y cada vez que el sacerdote llegaba en sus visitas rutinarias, Sofía se retiraba apresuradamente a su habitación, encerrándose con el bebé y evitando cualquier encuentro con el sacerdote. Un día, el sacerdote Manuel llegó al convento cuando no le tocaba a Sofía cuidar a Moisés. Con una naturalidad que rozaba lo insólito, se acercó al bebé, ignorando la presencia de Sofía en la habitación. La monja, presa del nerviosismo y la ira, irrumpió en la estancia con un grito que resonó en el silencio del convento. No toques al bebé, exclamó Sofía con voz temblorosa y enfurecida, sosteniendo firmemente a Moisés en sus brazos. Las otras hermanas quedaron atónitas ante la reacción de Sofía, incapaces de comprender el motivo de su agresividad hacia el sacerdote. El padre Manuel, sorprendido por el estallido de Sofía, retrocedió unos pasos, visiblemente desconcertado. Se retiró de la habitación, pero antes de partir, solicitó una charla privada con Sofía. Necesitaba entender lo que estaba sucediendo con la monja que, en apariencia, había perdido su serenidad y equilibrio. Cuando la reverenda Margarita transmitió el mensaje del sacerdote a Sofía, ésta se mostró renuente a la idea de hablar a solas con él. Temía enfrentarse a sus propios demonios, a las sombras del pasado que amenazaban con consumirla. Pero, a regañadientes, Sofía accedió a encontrarse con el sacerdote, sintiendo el peso de la incertidumbre y la tensión en el aire que la rodeaba. Al ingresar a la habitación del sacerdote, Sofía se sintió como una oveja perdida frente a su pastor. El padre Manuel la recibió con una mirada comprensiva, pero llena de preocupación. Hermana Sofía, comenzó el sacerdote con suavidad, necesito entender lo que está pasando. ¿Por qué te sientes tan perturbada en presencia del bebé? Sofía bajó la mirada, luchando contra las lágrimas que amenazaban con emerger. No puedo, no puedo decírselo, susurró con voz entrecortada. Hay cosas, cosas que prefiero olvidar. El sacerdote Manuel la sintió con tristeza, comprendiendo que el dolor de Sofía estaba arraigado en heridas profundas que no sanarían fácilmente. Pero estaba decidido a ayudarla a enfrentar sus demonios internos y encontrar la paz que tanto anhelaba. El silencio del convento se vio interrumpido por el eco de los pasos apresurados de la hermana Sofía, quien avanzaba por los pasillos con la mirada angustiada y el corazón agitado. Una sensación de opresión la envolvía mientras las palabras del sacerdote resonaban en su mente una y otra vez. Sofía, tú sabes que a Dios no le puedes mentir, había dicho el sacerdote con solemnidad, su voz resonando como un eco ominoso en la sala. ¿Sabes qué les sucede a las personas mentirosas? Se pudren en el infierno. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar esas palabras. Su corazón latía con fuerza, como un tambor retumbante en su pecho. Tragó saliva, tratando de encontrar las palabras adecuadas para responder, pero la tensión en el aire era palpable. Dígame la verdad, Sofía, instó el sacerdote, su mirada penetrante buscando la verdad en los ojos de la hermana. Miró por la ventana, como si buscara algún indicio de presencia externa. Luego, se acercó a Sofía y tomó su mano con firmeza, impidiéndole alejarse. Sofía intentó retroceder, pero la presión firme del sacerdote la mantenía en su lugar. ¿Creíste que podías escapar de mí? Continuó el sacerdote con una mezcla de autoridad y confianza. Si volviste, es porque me necesitabas. El corazón de Sofía latía con fuerza, sintiendo el peso abrumador de las palabras del sacerdote. Se sentía atrapada en un torbellino de emociones, incapaz de escapar de la mirada inquisitiva del sacerdote. El salón se llenó de tensión mientras el sacerdote instaba a Sofía a acercarse. Ven aquí, hija mía, dijo con voz suave, pero Sofía sintió como si esas palabras la arrastraran hacia un abismo oscuro y desconocido. Sofía luchó contra la sensación de asfixia que la envolvía, pero finalmente, no pudo contener más el tumulto de emociones que la agobiaba. Gritó con desesperación, implorando ayuda a quienes pudieran escucharla, sintiendo que el peso de la verdad amenazaba con ahogarla. En ese momento, la puerta se abrió de golpe y la reverenda Margarita irrumpió en la habitación, su rostro reflejando preocupación y sorpresa al ver la escena que se desarrollaba frente a ella. El sacerdote soltó a Sofía abruptamente, como si hubiera sido sorprendido en medio de una acción indebida. Sofía se tambaleó, sintiendo el alivio inundar su ser al ser liberada del agarre del sacerdote. Su respiración era agitada y sus manos temblaban, pero una sensación de alivio comenzaba a abrirse paso entre la confusión y el miedo que la habían consumido. La reverenda Margarita se acercó a Sofía con rapidez, preocupada por su bienestar. —¿Estás bien, Sofía? —preguntó con voz suave, colocando una mano reconfortante en el hombro de la hermana. Sofía sintió débilmente, su mirada aún llena de turbación. No sabía cómo explicar lo que acababa de suceder, pero una cosa estaba clara. Algo oscuro y perturbador se había desatado en el convento, y ella estaba en el centro de todo ello. La reverenda Margarita contempló con preocupación la situación que se estaba desarrollando frente a sus ojos. Las palabras del sacerdote resonaban en su mente, planteando una opción que no había considerado hasta ese momento. La hermana Sofía está mal de la cabeza. Había dicho el sacerdote con una solemnidad que dejó a todos en la habitación en un silencio incómodo. —Lo mejor que podemos hacer es llevarla a un centro psiquiátrico. La reverenda Margarita frunció el ceño, su mente llena de dudas y preocupaciones. —¿Podría ser cierto que Sofía estuviera sufriendo algún trastorno mental? Y si fuera así, ¿qué implicaciones tendría eso para la seguridad de Moisés? ¿El bebé que todas habían jurado proteger? La idea de que Sofía pudiera representar un peligro para Moisés hizo que la reverenda se estremeciera. —Sí, puede ser lo mejor, respondió con una voz cargada de indecisión. —Debemos asegurarnos de que Moisés esté a salvo. Sofía levantó la mirada, el miedo reflejado en sus ojos mientras luchaba por comprender lo que estaba sucediendo. Un centro psiquiátrico repitió con incredulidad, sintiendo el corazón oprimido por el pánico. —No, hermana. No me haga eso. No quiero darle el gusto a ese hombre. —La reverenda Margarita frunció el ceño ante el tono desafiante de Sofía. —Hombre, corrigió con firmeza. —No es un hombre común. Es un discípulo de Dios, y debes guardarle respeto. El sacerdote nos ha ayudado mucho. Sofía bajó la cabeza, sintiendo el peso abrumador de la verdad que había estado ocultando por tanto tiempo. —¿Podría ser cierto que el sacerdote, a quien había considerado como un guía espiritual, estuviera detrás de todo esto? —Por favor, lleven a la hermana al centro psiquiátrico, continuó el sacerdote, su voz temblorosa mientras intentaba justificar sus acciones. —¿Por qué la agarró tan fuerte? —preguntó la reverenda, su voz marcada por la preocupación. —El sacerdote se sintió acorralado, buscando desesperadamente una explicación. —Ella se descontroló, respondió nervioso. —Tuve que sujetarla con fuerza para evitar que se lastimara. La reverenda Margarita asintió con resignación, pero en su interior, una sensación de inquietud persistía. —Había algo en toda esta situación que no encajaba, algo oscuro y perturbador que amenazaba con desmoronar los cimientos del convento y la fe de quienes lo habitaban. El silencio del convento se vio roto por el eco de los pasos apresurados de las hermanas, quienes se congregaron alrededor de Sofía mientras ésta yacía en el suelo, envuelta en sollozos angustiados. La reverenda Margarita miró a Sofía con una mezcla de preocupación y curiosidad, lista para escuchar lo que tenía que decir. —No estoy loca —murmuró Sofía, mirando a la reverenda con determinación en sus ojos. —Ese hombre que ustedes dicen ser un enviado de Dios tiene mucho que ver con todo esto. Un murmullo de sorpresa recorrió a las hermanas, quienes intercambiaban miradas desconcertadas ante las palabras de Sofía. La reverenda frunció el ceño, instando a Sofía a continuar. —¿Cómo es que tiene que ver con todo esto? —preguntó la reverenda, su voz cargada de intriga. Sofía respiró hondo antes de responder, su mente luchando por encontrar las palabras adecuadas para explicar lo que había estado ocultando durante tanto tiempo. —No fui a enterrar a mi madre —confesó Sofía, sus palabras resonando en el silencio tenso que envolvía a la habitación. Un murmullo de asombro se extendió entre las hermanas, quienes intercambiaban miradas de incredulidad. La reverenda Margarita arqueó una ceja, sorprendida por la revelación de Sofía. —¿Qué quieres decir con eso? —inquirió la reverenda, su voz llena de curiosidad y preocupación. Sofía inhaló profundamente, reuniendo todo su coraje antes de continuar con su relato. —¡Reverenda, yo sé que mentir es malo! —comenzó Sofía, sus palabras temblorosas pero llenas de determinación. Pero tenía tanto miedo de decir la verdad. Sin embargo, ahora ya no tengo miedo. Después de pasar estos días con Moisés, las fuerzas para protegerlo me han regresado. Tengo la fuerza necesaria para enfrentar al mismísimo diablo si es necesario. Las hermanas se miraron entre sí, desconcertadas por las palabras de Sofía pero también impresionadas por su valentía. La reverenda Margarita asintió con comprensión, reconociendo la fuerza que había surgido en Sofía a través de la conexión con el pequeño Moisés. —¿Pero por qué dices todo esto? —preguntó una de las hermanas, ansiosa por comprender la verdad detrás de las palabras de Sofía. Sofía exhaló lentamente, preparándose para revelar el secreto que había guardado durante tanto tiempo. —Jamás fui a enterrar a mi madre —repitió, sus palabras resonando en el aire tenso. —¿Por qué no tengo madre? —Me fui porque algo horrible me pasó, y no pensé volver nunca más. El sacerdote observó a Sofía con indignación y desesperación mientras intentaba detener las revelaciones que ella estaba a punto de hacer. —Hermana Sofía, cállate —instó con firmeza, su voz resonando con autoridad en la habitación. —No escuchéis a esta mujer, está loca —agregó, buscando desesperadamente desacreditar las palabras de Sofía y mantener el control de la situación. Sin embargo, Sofía cerró los ojos por un momento, encontrando fuerzas en su fe y en la esperanza de que la verdad prevaleciera. En su corazón, hizo una oración silenciosa, buscando la protección divina que tanto necesitaba en ese momento de crisis. —Padre bendito —susurró en su interior—, sé que me has protegido todo este tiempo. Aunque he visto muchos casos en donde la iglesia protege a sus líderes para evitar escándalos, te pido por favor que me protejas. Tú conoces mi corazón. Con valentía, Sofía enfrentó a las hermanas presentes y a la reverenda, sintiendo que era el momento de revelar la verdad que había mantenido oculta por tanto tiempo. —Lo que les diré puede sonar muy cruel —comenzó, su voz firme pero cargada de emoción. —Pero mi corazón no miente. —Yo me he criado en este convento y ustedes conocen mi corazón más que nadie. Las hermanas y la reverenda Margarita escuchaban en silencio, sus rostros reflejando una mezcla de sorpresa y preocupación ante las palabras de Sofía. El sacerdote, por su parte, observaba con incredulidad, incapaz de aceptar lo que estaba a punto de escuchar. —Sé que dije que tenía una madre enferma —continuó Sofía, su voz temblorosa pero llena de determinación. —Pero la verdad es que me vi obligada a inventar esa historia para escapar de aquí por miedo a que ese hombre volviera a hacerme daño, el padre abusó de mí de la forma más cruel, en mi inocencia. El sacerdote se estremeció ante las palabras de Sofía, su rostro pálido y sus ojos llenos de angustia mientras intentaba procesar lo que estaba escuchando. La habitación se sumió en un silencio tenso, roto solo por el suave sollozo de Sofía mientras continuaba con su confesión. Pero mientras estaba refugiada en casa de una amiga, prosiguió Sofía, luchando por contener las lágrimas. Descubrí algo que no me esperaba. Yo estaba embarazada. Las hermanas y la reverenda Margarita se miraron entre sí, conmocionadas por las revelaciones de Sofía. La verdad había salido a la luz, y ahora era necesario enfrentar las consecuencias de lo que había sido ocultado durante tanto tiempo. La reverenda Margarita asintió lentamente mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en su mente. Un año exacto, pensó para sí misma, recordando el periodo en que Sofía estuvo ausente del convento. ¿Y qué había pasado con el bebé? La pregunta resonaba en su mente, pero antes de que pudiera formularla en voz alta, Sofía la respondió con un susurro cargado de dolor. El bebé es Moisés, dijo Sofía, sus palabras apenas audibles entre sollozos. Después de dar a luz, no pude soportar tanto dolor. Me sentía sucia ante Dios, llena de vergüenza y desesperación. Tenía la tentación de humillarme ante él, incluso de poner fin a mi vida. La reverenda Margarita sintió un nudo en la garganta al escuchar las palabras de Sofía. Su corazón lleno de compasión por el sufrimiento que había soportado en silencio durante tanto tiempo. Mientras tanto, las otras hermanas escuchaban en silencio, con lágrimas en los ojos, conmovidas por la confesión de Sofía. Sofía continuó con su relato, describiendo cómo, en medio de su angustia y desesperación, había tomado la decisión de dejar al bebé en un barco cuando apenas tenía dos meses de edad. La reverenda Margarita recordó vívidamente el día en que encontraron a Moisés en el barco. El milagroso descubrimiento que había desconcertado a todos en el convento. Sabía que en Semana Santa, aquellos que llegaban allí lo hacían con fe y devoción, explicó Sofía. Su voz entrecortada por el dolor. Creía que la persona que encontrara a Moisés sería de buen corazón, y eso me consolaba en cierta medida. Nunca le puse un nombre al bebé, pero me alegró saber que lo llamaron Moisés. Las lágrimas continuaban rodando por las mejillas de Sofía mientras compartía su dolorosa verdad con las hermanas. Y la reverenda. Mi estabilidad emocional estaba muy alterada en ese momento, admitió con honestidad. Lo único que hice después de dejarlo allí fue recobrar fuerzas y volver al convento. Jamás imaginé que ustedes, hermanas, encontrarían a Moisés. Si eso sucedió, es porque Dios quería enseñarme una lección. Un silencio solemne llenó la habitación mientras las hermanas absorbían las palabras de Sofía. Algunas empezaron a llorar, conmovidas por la dolorosa confesión y la revelación del plan divino que había estado en marcha todo el tiempo. La reverenda Margarita se acercó a Sofía y la abrazó con ternura, sintiendo un profundo respeto y admiración por la fuerza y la fe que había demostrado en medio de su sufrimiento. El sacerdote escuchó las revelaciones de Sofía con creciente horror y temor. La idea de que Sofía hubiera tenido un hijo, algo prohibido en su llamado sacerdotal, lo llenó de angustia y desesperación. Sin embargo, antes de que pudiera procesar completamente la gravedad de la situación, una voz temblorosa se alzó desde el fondo de la habitación. Yo también le creo a la hermana Sofía, dijo una monja, sus palabras apenas audibles entre sollozos. El sacerdote hizo lo mismo conmigo. Las palabras de la monja desencadenaron una cascada de revelaciones, mientras otras hermanas compartían sus propias experiencias de abuso y manipulación por parte del sacerdote. Sofía miraba en silencio, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio al saber que no estaba sola en su sufrimiento. El secreto que había sido guardado con tanto cuidado durante tanto tiempo ya no podía ser ocultado. La verdad salió a la luz, y las hermanas estaban decididas a hacer justicia. El sacerdote intentó escapar del sitio, pero fue detenido por el conserje del convento, quien lo retuvo hasta que las autoridades pudieran llegar. La reverenda Margarita, con una determinación tranquila pero firme, tomó el teléfono y llamó a las autoridades para denunciar los crímenes del sacerdote. Las hermanas se unieron en solidaridad, dispuestas a enfrentar al sacerdote frente a la iglesia y las autoridades locales. El sacerdote Manuel fue destituido de su cargo y de la iglesia, y finalmente fue condenado a 20 años de prisión. Las monjas que declararon en su contra fueron valientes. Algunas de ellas habían sido víctimas cuando eran menores de edad, y su testimonio fue fundamental para asegurar la justicia. La reverenda Margarita reflexionó sobre cómo tantas mujeres habían guardado silencio durante tanto tiempo, sufriendo en secreto el trauma de sus experiencias. Pero gracias a la valentía de Sofía, las demás hermanas encontraron el coraje para alzar la voz y buscar la justicia que tanto merecían. Esta historia, refleja una realidad que lamentablemente ocurre con más frecuencia de la que nos gustaría admitir en, congregaciones religiosas de todo el mundo. El silencio, el miedo y la veneración desmedida hacia figuras de autoridad pueden convertirse en un velo que encubre actos de, abuso y manipulación. En muchas ocasiones, los fieles prefieren guardar silencio ante el temor de desprestigiar a una institución religiosa o de cuestionar, la autoridad de quienes se consideran representantes de lo divino en la tierra. Se les otorga un manto de poder que, lamentablemente, puede ser utilizado para cometer actos atroces y quedar impunes bajo la sombra de la fe. Pero el mensaje de esta historia va más allá de la denuncia de tales abusos. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de reconocer la humanidad de aquellos que ocupan posiciones de autoridad en nuestras comunidades religiosas. Son seres humanos, susceptibles de cometer errores y de desviarse del camino correcto. Es crucial escuchar y creer a aquellos que han sido víctimas de abuso y violencia, sin importar su origen o afiliación religiosa. Debemos ser valientes para denunciar todo acto que atente contra la integridad física, emocional o espiritual de nuestros seres queridos, ya sean hijos, hermanos, prójimos o miembros de nuestra comunidad. La fe no debería ser una excusa para encubrir el mal, sino una guía para vivir en amor y compasión hacia los demás. Es nuestra responsabilidad como miembros de una sociedad y como seres humanos defender la justicia y proteger a los más vulnerables, incluso cuando eso signifique confrontar a aquellos que ostentan el poder en nombre de la fe. Que esta historia nos sirva como recordatorio de que el silencio no es una opción cuando se trata de proteger la dignidad y el bienestar de nuestros semejantes. Debemos levantar la voz, denunciar la injusticia y trabajar juntos para construir comunidades religiosas que sean verdaderos refugios de amor, compasión y verdad.